Y estos son los titulares, vecinos de una comunidad reportan detonaciones de arma de fuego durante esta madrugada. Dos hombres están en la fuga tras llevar a la policía de la ciudad de Misión a una persecución a toda velocidad. En el mundo de los deportes, este fin de semana, Floyd Mayweather Jr. derrotó a Robert Guerrero y retiene el título welter del Consejo Mundial de Boxeo en el MGM Grands en Las Vegas, Nevada. Muchas gracias. Iniciamos. Dos hombres están en la fuga tras llevar a la policía de la ciudad de Misión a una persecución policiaca. Quiero comentarles que toda velocidad la persecución inició en la calle Conway, la carretera militar, cerca de las 7 de la noche. Localizaron el vehículo sospechoso de una camioneta Dodge Caravan azul o en color verde del año 2006. Las autoridades siguieron el vehículo en dirección norte de la calle Conway hasta la FM 495, donde culminó esta persecución cerca de la calle Sherry, la autopista 83. Según la policía, los sospechosos incluso viajaron en dirección opuesta al tránsito vehicular en la carretera lateral a la autopista 83. Ahí fue cuando los oficiales decidieron no seguir la persecución porque peligro que ésta presentaba para el público. Vámonos a Hueslaco. Un accidente vehicular dejó saldo rojo y provocó gran incendio en medio de la autopista 83 durante esta madrugada. El departamento de bomberos de la ciudad de Hueslaco respondió al percance cerca de la salida del aeropuerto Airport Drive un poco antes de las 5 de la madrugada. La información oficial señala que un vehículo viajaba en sentido contrario e impactó de frente a un camión que transportaba diésel, lo que ocasionó el voraz incendio que dejó atrás cemento y el asfalto quemado como testimonio de lo sucedido. Autoridades dicen que alrededor de 300 galones de diésel ocasionaron que el fuego no cesara. Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida mientras era transportado al hospital. Aún se desconoce su identidad o en cuál de los vehículos involucrados en el accidente viajaba. Permanecemos en Hueslaco, donde vecinos de una comunidad, bueno, quiero comentarles que reportan detonaciones de un arma de fuego esta madrugada y dicen temer por sus vidas. Según información extraoficial, los balazos se suscitaron cerca de la calle Tierra Rica por el oeste de la milla 3 media. Según testigos oficiales del departamento del condado Hidalgo y del departamento de seguridad pública respondieron a dicha cena. Por fortuna nadie resultó herido. Los residentes de esta área piden más vigilancia y bueno, dicen que esto es una ocurrencia común. Continuando con más, esta mañana, este lunes emitió una alerta de color amber sobre el secuestro de una jovencita de 14 años de edad. La policía de Mount Pleasant está buscando a Rubí Zavala. Su foto está en su televisor. La jovencita de apenas 14 años mide 5 pies, pesa 120 libras. La última ocasión que fue vista vestía con una camisa en color blanco, pantalones en color azul de mezclilla. La policía también busca al sujeto sospechoso identificado como Jesús Ramírez, de 22 años de edad. Él mide 5 pies, 9 pulgadas y pesa alrededor de 165 libras. La policía comenta que la jovencita está bajo alto peligro, ya que el sospechoso es considerado armado y peligroso. Si usted tiene información sobre este secuestro, por favor, se pide, se comunique cuanto antes con la policía al número telefónico 903-575-0404. Vamos a la pausa comercial. Al regresar tenemos muchas sorpresas aquí en esta nueva etapa de un alegre despertar.